Le dije ayer que esto de la declaración del Secretario de Desarrollo Social iba a levantar ámpula. Hay muchas declaraciones. Le presenté ahorita la declaración que hizo Marta Mendoza Parisi, pero hay más reacciones. En un momento más vamos a presentarlas, vamos a platicar de ellas. Pero antes me gustaría hacer un espacio para platicar. Está aquí conmigo Emma Reyes, coordinadora de la Red de Mujeres, para hablarnos de una feria muy importante que se va a realizar aquí en Jalapa, en una de las colonias populares de esta capital, la Feria Comunitaria por la Paz, que será el próximo día 16 de marzo. Emma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buena tarde. Muy buenas tardes. A ver, ¿de qué se trata la Feria Comunitaria? Sí, bueno, pues aquí la gran oportunidad que nos dan para poder hablar y promocionar esta actividad grande que vamos a tener, que es la Feria Comunitaria por la Paz, que se va a realizar el día 16 de marzo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Colonia Veracruz. Correcto. Va a ser en el Parque Ecológico Molinos de San Roque. Y esta feria es muy importante porque, bueno, por un lado es una feria que estamos impulsando desde la Red Comunitaria de Mujeres con la Mesa Interinstitucional para la Atención de la Violencia, de la Violencia de Género, la alerta de la Violencia de Género. Claro, claro. Entonces, es la sinergia entre sociedad civil organizada e instituciones estatales y municipales. Y entonces, bueno, por un lado tiene la intención, el objetivo de recuperar espacios, los espacios públicos y por otro lado, pues de motivar la, pues esta comunidad a favor de la prevención de la violencia de género. ¿Qué es lo que habrá en la feria en sí? Es decir, que habrá stands o pláticas, chalas, ¿qué es lo que van a presentar? Es habrá stands en donde, bueno, va a haber información, va a haber pláticas, va a haber servicios de salud, vamos a contar con los servicios que proporciona la Secretaría de Salud con sus, ¿cómo se dice? ¿Programas? No, este móviles, su equipo móvil. Equipo móvil, sí, 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 sus clínicas móviles, digamos. Sí, en sus centros móviles, y entonces se va a dar, pues, la atención para las mujeres, para las tomas de papá Nicolau, la prevención del cáncer. Detección de enfermedades, digamos, como le dicen, propias de la mujer. Para la prevención del cáncer de mama, cervicuterino. Ok, orientación sexual, digamos, reproductiva. También vamos a tener pláticas, sí, videos, va a haber juegos, actividades lúdicas. Y, pues, es muy interesante porque estamos precisamente en esta interconexión para favorecer una cultura de la paz y un trabajo comunitario desde la ciudadanía. También nos interesa mucho que las personas, mujeres y hombres, nos, pues, hagamos responsables de la parte que nos corresponde como ciudadanas, ciudadanos, y podamos, pues, precisamente impulsar acciones en conjunto con el gobierno. Ahora, es importante, además, decir que esto, digamos, no es un espacio exclusivo para mujeres. Ah, no, claro que no. Es decir, lo importante es, precisamente, digamos, la participación también de los hombres en este tipo de actividades, pues, para ir sensibilizando esta parte, ¿no? También en nosotros es muy importante que esta cultura de la no violencia hacia el otro o hacia la otra se vaya arraigando, ¿no? Porque como que a veces eso se deja de lado, ¿no? Un poco no se involucra a la parte masculina en actividades femeninas exclusivamente. Pues, yo creo que las cosas, las situaciones, el mismo contexto nos ha ido cambiando y nos está invitando, digamos así, para que realmente hagamos un trabajo conjunto, porque la prevención de la violencia no es un asunto solo de las mujeres. O sea, las mujeres somos las que vivimos esas situaciones y, pues, siempre hay una correlación. Entonces, es muy importante aprovechar que cada vez más estamos tomando conciencia que es un asunto de mujeres y hombres. Claro, claro. Escuchaba a Yadira Hidalgo ayer, precisamente, que subo aquí en este espacio con Luis Ramírez Vaqueiro, señalando la importancia que tiene hoy en día esta visibilización de la violencia hacia las mujeres, algo que estaba como soterrado, vamos a decirlo así, como oculto de lo que no se hablaba y que hoy en día, pues, está poniéndose sobre la mesa, se discute, se debate, hay legislación muy clara, ¿no?, que señala conductas muy específicas y, a pesar de todo esto, seguimos todavía resintiendo problemas de violencia contra la mujer. ¿Cómo ir avanzando, cómo ir quitando todo eso? Sí, yo creo que aquí es bien importante que vayamos viendo como por capas, porque, bueno, finalmente estas situaciones de violencia que vivimos las mujeres es algo que tiene que ver con un sistema, ¿no?, que está, pues, donde vemos, estamos las mujeres, los hombres, las instituciones, es un problema de salud pública, es un problema social. Entonces, sí es importante, pues, aprovechar, pues, todo este impulso de la esfera legal, del ámbito legal, para, pues, crear esas sinergias precisamente, porque sí es cierto que ha habido mucho impulso, ha habido muchas acciones que ya se han venido haciendo desde años atrás, sin embargo, sin embargo, sigue aumentando las situaciones. Y aquí creemos que es bien importante, tanto las instancias estatales, municipales y sociedad civil organizada, pues, revertir el proceso, para que cada quien vayamos tomando conciencia desde lo que nos corresponde. Entonces, sí es algo que hay que seguir develando, hay que seguir haciendo, hay que seguir impulsando para la prevención. Y en este contexto político en el que estamos inmersos por las campañas y por todo esto, ¿qué te parece a ti, qué visión hay respecto a que en el debate político, de repente surjan expresiones que puedan resultar ofensivas, tanto, sobre todo, hacia las mujeres, pero también de parte de las mujeres hacia los hombres, en este sentido, es decir, al calor del debate, es decir, que se hagan expresiones, vamos, para ponerle nombre y apellido, como las que escuchábamos ayer por parte del Secretario de Desarrollo Social, refiriéndose a una diputada federal. ¿Cómo ver esto? ¿Cómo analizar esto? Yo creo que aquí es, hay que ir más a fondo y hay que realmente poder trabajar a un nivel del inconsciente, porque muchas veces podemos tener información, podemos tener cierto nivel educativo, incluso doctorado, y eso no nos libra, no nos libra de estar en, de Karen, ahora sí como dicen. Como han dicho, lo doctorado no quita lo, eso. Claro, o sea, no nos quita de Karen la tentación de lo ya conocido. Y vivimos hoy por hoy todavía en una cultura que es machista y que está interiorizada, tanto en las mujeres como en los hombres. Y aquí, o sea, muchas veces también es importante como no dejar que siga pasando, porque luego muchas veces también hemos escuchado que dicen, bueno, ¿de qué se quejan las mujeres si ustedes son las que hacen la crianza en los hijos, con los hijos? Y aquí, pues, desde el trabajo de indagación e investigación participativa que hemos hecho, junto, por ejemplo, con la Organización Civil, Salud y Género, donde somos una organización pionera en el trabajo de masculinidad, hemos visto, nuestros compañeros hombres son los mismos, han dicho, pues, los hombres también educan, dicen, educamos, y aunque no estemos presentes, los vacíos también marcan. Entonces, aquí, ojo, porque podemos tener mucha información, pero mientras que no tengamos una conciencia de género, una conciencia que nos lleve a dialogar, que nos hable del diálogo, que podamos trascender esos patrones ideológicos interiorizados, vamos a seguirlos replicando, y sobre todo, al calor del debate. Del debate, de la contienda, digamos, ¿no? A veces no es fácil controlar, y ojo, porque estoy usando la palabra controlar, pero aquí estoy hablando de un control coherente, de un control positivo, y que creo que aquí nos falta mucho trabajo personal a lo interno de las instituciones. Todo debería de ser parte del requisito. Cuando vas a ocupar un cargo público, necesitas comprometerte a ciertas pautas. Claro, de conducta pública. De patrones. Y de que la lengua no se te vaya. Cuidar, porque las palabras. Claro, el lenguaje no es neutro. Sí, el lenguaje no es neutro, es sexista. Claro, claro. Y que venimos de una cultura que nos ha enseñado, hay el cambio. Es decir, tener conciente que no todo vale, digamos, ¿no? Es decir, que se vale el debate intenso, fuerte, pero que hay que tener cierto respeto, ¿no? El respeto y la claridad para decir las cosas. Claro. Porque no por gritar, no por alzar la voz, vas a tener más poder. O por insultar. Y entonces se cae ya en el maltrato. Claro. En repetir los patrones de violencia. Y aquí es un tema muy delicado porque, claro, a nadie nos gusta reconocer que somos repetidores de esos patrones de la violencia. Claro. Entonces, pues nos falta mucho por qué avanzar. Pero son pasos importantes, como esto que se va a dar en la Feria Comunitaria por la Paz, el próximo día 16, ¿me recuerdas? En la Colonia Veracruz. El próximo día 16 de marzo de 9 a 3 de la tarde es en el Parque Ecológico conocido como Molinos de San Roque. Y fíjense ya nada más, porque ya me imagino que ya se nos acabó el tiempo. Sí, 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 adelante. Pero es bien importante que tengamos conciencia que esta zona del Parque Ecológico de San Roque está vinculada con el Santuario de las Garzas. Donde han ocurrido muchos asesinatos de niñas, de mujeres. Feminicidios. Claro, claro. Entonces, es importante ocupar los espacios de otra manera, hacernos presente, generar nuevas semillas, sobre todo para la gente joven, para la infancia. Muy bien. Para poder romper esos patrones. Sin duda alguna. Será muy importante. Muchísimas gracias.